En la construcción de un parque en la localidad de Cova, municipio de Tulum, se destinan casi tres millones de pesos, una cifra exorbitante con lo que se va a edificar. Implementarán banquetas, guarnición, andadores, alumbrado, un área de juegos y otro de picnic. No cabe duda que Quintana Roo se tiene los campos y parques más caros de México. Implementando que es banquetas y esta área se va a hacer área de columpios, vamos a poner unos columpios acá, esto va a ser una banqueta, todo esto es banqueta hasta llegar en esta área que es acá, en esta plataforma, aquí vamos a poner unas lámparas para iluminar todo este andador, aquí vamos a meter unas lámparas. Andadores, juegos. Andadores, juegos. Acá todo esto es banqueta igual. Banqueta, similar a ese, ¿no? Ajá, como lo que está viendo, sí, exactamente. Acá otro andador que colinda hasta la punta. Para que tenga salida aquí. Sí, salida, exacto. Esta área se llama, es el área de picnic. ¿Area de picnic? Sí, van a poner tres mesas para que en un futuro venga la gente y quiera comer, va al árbol. Ok. Y ahí tiene otro andador con otro pasillo que es también banquetas. En la parte de enfrente va a ser banquetas y guarnición. Y toda esta parte es banqueta. El trabajo que hará el municipio de Tulum, que dirige Diego Castañón, no corresponde al dinero que se destina. Costos demasiado sobre elevados. Con ellos se obtienen beneficios personales y el famoso moche. En los gobiernos de Mara Lezama y presidentes municipales de Quintana Roo no hay transparencia. Los procesos de adjudicación son incongruentes y se desconoce cuáles son los argumentos para entregársela a determinada empresa. El proyecto está pensado terminarse en dos meses. Ya llevamos un mes. Pero como está habiendo modificaciones... ¿Por qué lo modifican? Por el... Por el... El... Ahora sí por el tipo de terreno. Ok. Porque el proyecto original en el plano, no tengo los planos ahorita, marca que esto iba a ser una circunferencia, un círculo. Pero como no nos tienen permitido cortar este... Ningún árbol, porque la circunferencia abarca el... El árbol. Y mientras tuvieron que modificarles, por eso se cambió una placa. Lo mismo que allá. Allá va una placa, pero como pasa una ceriguela y este... Está prohibido cortar árboles acá. Por eso se canceló y nada más vamos a dejar sentados los columpios. Para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Sergio Masté.